María Antonieta preguntó durante un paseo que daba con su cochero por qué parecía tan desgraciada a toda la gente, a lo que éste respondió Majestad, no tienen pan para llevarse a la boca. Esto era debido a la mala cosecha del año de 1789. Había hecho que el precio del pan aumentara de forma vertiginosa, a lo que la reina contestó sin vacilación Si no tienen pan, que comen pasteles. Seguramente María Antonieta jamás dijo estas palabras, lo más probable es que alguien las extrajera de las confesiones del filósofo Rousseau, el escritor de más éxito en la época de la revolución. En este libro se menciona que una princesa a la que no se nombra se expresó de esta forma cuando vio a gente hambrienta. Algunos sostienen que estas palabras le pertenecen casi 100 años antes a María Teresa de España. En el momento que Rousseau escribió este episodio, María Antonieta todavía era una niña y vivía en Austria. No obstante, en la Francia de 1789, todo el mundo creía que este comentario cínico solo podía haber salido de los labios de María Antonieta.